muy buena gente sean ustedes bienvenidos a fan aromático mi nombre es leonel y en el día de hoy tenemos otra reseña más en el canal en este caso vamos a estar hablando sobre memoir man de la casa de amois así que si quieren ver la reseña y mi opinión sobre esta fragancia por favor los invito a que se queden y bueno para comenzar a hablar sobre esta francia vamos a hablar un poco sobre el tema del packaging tradicional y típico de la casa de amois como vemos en su versión de 100 mililitros es una versión o concentración o de parfum y también creo que viene en una versión de 50 mililitros como pueden ver se los abro y se los muestro pero es una caja bastante linda bastante dura y resistente y bueno obviamente el tema de la tapita es magnética porque después de un cierto año en amois ya se empezaron a hacer tapitas totalmente magnéticas vamos a dejar por aquí el tradicional a mí me gusta muchísimo lo que es lo que es la cajita y la presentación de memoir pero bueno obviamente todo el tipo de cajitas que son así hay que siempre tener cuidado yo siempre ya lo he hablado con el reflection man con el lyric que hay que tener cuidado siempre a la hora de que uno abre porque obviamente cierra bastante bien pero a la hora de abrir tenemos que hacer una presión y puede ser que salga si bien esto resguarda mucho estaría bueno que sea un pelín más alto para resguardar un poco mejor la cobertura de esta fragancia vamos a hablar sobre esta fragancia que fue lanzada en el año 2010 y la nariz detrás de esta fragancia es Karim Spenner y vamos a estar mostrando aquí un poquito el tema de su atomización este es un perfume de familia olfativa de cuero para que más o menos nos hagamos la idea aunque eso es lo que nos comentan sinceramente a mí de cuero esto tiene pero muy poco y que vamos a ver yo lo voy a ver como un estilo verdoso para que sean una idea medio boscoso lo que es esta fragancia vamos a tener en notas de salida las notas fundamentales la nota de ajenjo o absenta lo vamos a tener la nota de menta y la nota de albahaca que van a dar un toque yo pienso que sutil e importante a la fragancia en cuanto a todo el tema verdoso porque esta composición de fragancia después la vamos a estar hablando le va a dar estas tonalidades un poco más verdosas luego en las notas ya un poquito más de de corazón vamos a tener la nota de incienso un incienso muy presente en esta fragancia un incienso que se puede tirar un poquito al oriental pero desde ya vamos a hablar después de que es una fragancia una composición que no es tan oriental luego vamos a tener la nota de lavanda y la nota de rosa el tema de la lavanda y la nota de rosa yo lo siento como si no fuesen como al 100% las notas de tal sino como si fuese la planta de lavanda y como si fuese el tallo verde de la rosa es eso que van a aportar como la clorofila o algo así verdoso a la fragancia y como apenitas el tema de la rosa muy apenitas y el tema de la lavanda también apenitas aquí predomina bastante la nota de incienso y en las notas de fondo vamos a tener un montón de notas vamos a tener la nota de cuero que bueno obviamente está llamado como fragancia o familia olfativa de cuero luego tenemos la nota de tabaco cuero y tabaco presentes pero en la mínima postura luego vamos a tener unas notas amaderadas sándalo madera de gaiac que le van a dar un toquecito un poquito más formal luego ahí tenemos también el vetiver que hace presencia un vetiver que si yo tengo que determinarlo quizás se vuelve un vetiver más verdoso de ese estilo el musgo de roble también está bastante presente en esta fragancia dándole un toque medio old school y vintage a la fragancia luego vamos a tener notas ambaradas que también ahí se desprende lo que es la nota de vainilla dentro del rango este de notas ambaradas y también la vainilla y luego vamos a tener una nota bastante presente de almizcle y entonces qué composición le veo a esta fragancia con todas estas notas ya mencionadas obviamente las primordiales las tres el tema de la de la genjo que o absenta que huele ese toque quizás también mentolado o como que le da una especie de mentolado la menta que le da ese toque refrescante a la fragancia y luego tenemos esta nota de albahaca que le da ese toque medio como verdoso especiadito no que ya lo conocemos del tema de la albahaca en el tema de la cocina no como como bien se plantea en esta fragancia luego tenemos el vetiver que le da esos toques verdes pero las notas verdosas son fundamentales creo que esto si se me viene una imagen a la cabeza me imagino una anochecer pues una fragancia como bien lo determina el tema del packaging bastante oscura como un anochecer en un bosque con estas notas verdosas esta presencia del musgo de roble ya sabemos que el tema de lo que es el ajenjo le da también un toque quizás no voy a decir podrido no pero en descomposición de lo que es una fragancia quizás un poquitito más descompuesta entonces nos hace ver esto junto con el musgo de roble un poquito más old school quizás más de ese lado y además tenemos la presencia de las notas amaderadas sándalo y madera de gaia que le dan ese toque también punzante bien estilo bien estilo de lo que es y el cuero también es fundamental pero es bien estilo de lo que es un bosque no esa es la imagen que se me viene a mí a la cabeza un bosque de noche ahora el tema de lo que es el performance saliendo del lado del tema de la composición de la fragancia es excelente este es un perfume que aproximadamente en piel nos va a estar durando por encima de las 10 horas y atom y lo que es el tema de la proyección quizás un metro y medio o dos porque claro apenas sale el tema de la apertura ya golpea fuerte el tema de la menta el tema de todas las notas verdosas ya golpean desde una salida y van a estar así en ese rango de un metro y medio dos metros prácticamente dos horas luego empieza a ir poniéndose quizás no a ras de piel obviamente pero si las últimas dos horas a ras de piel ocho horas siete horas va a estar proyectando en su debido en su debido capacidad o distancia cuando se empieza a secar la fragancia pero sí que va a estar siempre presente una fragancia entonces que el performance es muy bueno el tema de las estaciones para esta fragancia realmente quizás ahí vamos a decirlo así como que páginas como Fragrantica que nos dicen para estaciones más frescas que yo lo comparto pero a la vez tiene la nota presente de menta la nota de vetiver que le dan como esa tonalidad quizás un poquito más refrescante a la fragancia y hasta inclusive quizás puede ser que la absenta guajenjo le da ese toque quizás un poco más podrida a la fragancia no en el punto de que es putrefactorio más o menos pero no tan fuerte sino tranquilito pero con conserva bastante el tema verdoso de la menta entonces también a mí se me abre la idea de que también se puede utilizar en primavera para las noches porque no en primaveras que no tampoco tanto calor obviamente verano descartado totalmente pero la primavera puede ser días un poquito más frescos o 20 grados hasta ahí de noche puede ser que no funcione bastante bien obviamente invierno y otoño más que claro está no ahora día o noche yo lo veo más un perfume ideal para la noche aunque por el día no está mal ya te digo que esta fragancia es verdosa pero a mí se me hace la imagen ya con la fragancia con la composición que tiene a un bosque de noche entonces se me hace más ese estilo de fragancia no ahora si tenemos que hablar el tema de cómo lo catalogo si semi forma de casual o formal yo diría que es una fragancia que va a la formalidad en el piso de la semi formalidad de semi formal a formal porque y esto tengan en claro de que es como yo veo la fragancia la veo una fragancia bastante madura y ahí ya delimitamos también otra parte otra segmentación del perfume que es el tema de las edades yo pienso que el tema de las edades no infiere mucho pero sí que hay que tener una presencia bien desarrollada y esto obviamente tiene esos toques quizás un poco más señoral más formal más bien vestido ocasiones por ejemplo si lo hablamos dentro del ámbito laboral oficina pero claro pero con un buen cargo bien puesto porque es un es un perfume que tiene una presencia increíble un brillo tiene a su vez del brillo tiene como que está medio opacado entonces como que tiene una presencia fuerte ideal para eventos para citas quizás un poquito más del estilo laboral para que sea una idea pero esto para utilizarlo el día a día no lo veo no lo veo entonces lo pongo en el grado de semi formal y formal con ese grado de madurez o por lo menos con el grado de una presencia importante ya que a su vez esta fragancia lo malo es que no va a generar cumplidos es una fragancia que en particular no genera cumplidos de ningún tipo de sexo y ahí también catalogo también para dónde va esta fragancia que es importante que lo catalogo como un perfume masculino más que femenino tienen su versión femenina obviamente a mohage siempre lo distingue entre a mohage la parte man y la parte woman en este caso el memoir man sí que lo veo más masculino tiene ese toque señoral presencial formal hasta inclusive elegante opulento una fragancia que da todos esos márgenes y caracteres para que nos marque que es una fragancia masculina y segmentada en esa forma de semi formal a formal realmente es una fragancia que me encanta muchísimo pero como decía no genera no es una bomba generadora de cumplidos así que eso hay que tener en cuenta y ahora vamos a hablar sobre puntos positivos y puntos negativos que yo fui delimitando en esta fragancia y si vale realmente la pena o no tenerla en nuestra colección como punto positivo de fragancia es que a mohage es como que tiene siempre esa postura de armarnos perfumes difíciles de entender o quizás también destinado al mundo oriental al mundo árabe bueno esta es una fragancia que hay otras más dentro de lo que es a mohage que no va para ese lado bueno pienso que esta es una fragancia que no va para el lado oriental tiene toques verdosos tiene toques si bien lo único que quizás si podemos meter dentro del grado oriental sería el tema del incienso la demás con toda la composición en general no es retadora a eso es lo que no es un perfume retador si nosotros marcamos estos márgenes para tener en cuenta si lo leemos no es un perfume que nos aleje para nada es un perfume que no genera cumplidos o sea a nivel general pero que nos va a gustar una composición bastante buena y no retadora importante para tener en cuenta en a mohage otro punto positivo de la fragancia y lo vamos a fraccionar en positivo y negativo es el tema de encontrarlo en descuento esta fragancia porque esta fragancia si está en descuento hasta inclusive esta fragancia en 50 mililitros nos va a ir bastante bien no es necesario llegar al límite de tener el de 100 mililitros el de 50 está perfecto porque es una fragancia que no necesitamos sobre aplicar no es necesario sinceramente cada uno hace lo que quiere y si quiere proyectar más o tener más fijación o que simplemente se note más la presencia de esta fragancia se puede sobre aplicar pero no es una fragancia que demande mucho además estamos hablando de 5 a 7 atomizaciones quizás podemos exagerarnos un poquito más pero más más realmente no es necesario por eso hablo de que el tema del frasco de 50 mililitros está bueno están casi siempre en promoción a mohage es una marca que te brinda esa posibilidad de diferencia de otras marcas de que puede tener unas fechas especiales en donde genere este tipo de descuento realmente ahí quizás el tema de precio y calidad sí que valga la pena pero como punto negativo esta fragancia pagándolo en precio regular como todas las de mohage suelen ser muy costosas otro punto negativo que ya lo vengo delimitando bastante es el tema de la segmentación tan marcada sobre semi formal formal sobre una un perfume destinado a quizás un pensamiento más maduro una sociedad un poco más madura y que también no obviamente esto no tiene si bien si se puede utilizar en invierno en esto está segmentado para mí masa para la noche que para el día y es medio complicado entonces es un perfume que no genera cumplidos que entonces todo eso es un punto negativo dentro de la composición y el otro punto negativo que ya lo había mencionado es el tema del precio general de a mohage ahora sinceramente otro punto negativo de esta fragancia no lo hay obviamente siempre molesto en mis vídeos que el tema de lo que es el packaging tienen dos tipos de packaging a mohage este es uno después tiene otro en un cofrecito que se pone así el perfume y se abre el ejemplo lo que es el beach hat o por ejemplo también creo que lo tiene el bracket man que se abren de esta forma ese me parece mejor que este y va acostadito pero bueno siempre ocupan espacio y este es algo que si lo tengo que mencionar es negativo no me gusta el tema de la presión pero me gusta mucho el packaging en general así que no lo puedo delimitar como un punto negativo entonces punto general si realmente me gusta o no o lo veo favorecido para tener en colección pienso que si lo encontramos en descuento es una excelente alternativa siempre hablo de que el tema de a mohage es muy complicado es ya un puntito muy fino dentro de la perfumería nicho ya tenemos que tener vasto conocimiento en el mundo de la perfumería tenemos que entender cómo va a ser el tema de cómo lo van a captar las demás personas cómo nos tiene que gustar a nosotros mismos cómo moderarnos en utilizarlo pero esto es una fragancia cero retadora entonces pienso de que también dentro de la gama de a mohage para la gama un poquito más estaciones más frescas creo que vale la pena si lo encontramos en precio regular ahora pruébenlo y pruébenlo y pruébenlo porque es una fragancia que realmente vale la pena esto es una bomba bomba general para uno mismo para un consumo mismo y para delimitar ese ese punto de seriedad de presencia de opulencia y elegancia que hasta se ve inclusive en la botella en su color en el packaging se ve bastante formal como es así que sinceramente pienso de que tienen que comprar un de can que probarlo y si nos gusta buscarlo en promoción porque suelen aparecer así que gente hasta aquí ha terminado esta reseña y mi opinión sobre memoire man de la casa de a mohage así que si ustedes tienen algún tipo de comentario que hacerme sobre esta fragancia por favor déjenmelo saber en la casilla de comentarios también estaría agradecido que si les ha gustado el vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscriptos y que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos vídeos también estaré dejando en la descripción del vídeo mi instagram para que vayan a ver más contenido muchísimas gracias y espero que tengan lindo día hasta luego